Una 22 de la tarde, llevamos varios días viendo cómo en el mundo se registran algunos casos de un síndrome raro en niños, al parecer relacionado con el COVID-19. ¿Qué se sabe hasta hoy de ese tema, doctora Fernanda? Hola Catalina, muy buenas tardes para todos. Sin duda esto es algo nuevo, no sabemos el número exacto de niños que han presentado este síndrome en el mundo. Se han reportado en Europa alrededor de 50 casos, en los Estados Unidos van más de 130. Lo cierto es que son menores de edad, desde recién nacidos hasta adolescentes, que presentan complicaciones principalmente de los vasos sanguíneos, de órganos como el corazón, baja de la presión, alteración en la llegada de oxígeno y de nutrientes a los tejidos. Y todo esto al parecer por un proceso inflamatorio severo en el cuerpo que podría estar relacionado con el nuevo coronavirus. Aún esto no se ha firmado. Han visto que muchos de estos pacientes que se han enfermado han dado positivo para el COVID-19 al momento de presentar los síntomas o han mostrado en exámenes de laboratorio que ya tienen defensas contra este virus, lo que indicaría que tuvieron recientemente la infección. Aquí en Colombia están por confirmarse algunos casos. El COVID-19 ha sido una enfermedad principalmente respiratoria tanto para los adultos como para los niños. Sin embargo, en casos esporádicos reportados desde mediados de abril en menores de edad en países como el Reino Unido, Francia, España y Estados Unidos, los síntomas no han sido los típicos. Han presentado fiebre y que han presentado síntomas de rash, conjuntivitis y alteraciones en la piel y alteraciones cardíacas. Son síntomas que son sugestivos y son muy parecidos a una enfermedad que ya conocemos que sería la enfermedad de Kawasaki y también pueden simular a otra enfermedad que también ya conocemos que es el síndrome de choque tóxico. Son síntomas diferentes a los que se han presentado en los adultos porque los síntomas respiratorios no son tan frecuentes. La condición ha sido denominada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y su relación con el nuevo coronavirus no está del todo confirmada. Estos niños han tenido alrededor del 40 al 50% documentación de la infección por el virus del SARS-CoV-2 y en otros casos no se ha documentado la infección, pero se ha sospechado porque pueden tener un contacto con pacientes de infección. El infectólogo pediatra Germán Camacho del Hospital de la Misericordia en Bogotá explica que en nuestro país están por confirmarse algunos casos. En las últimas semanas también se han reportado algunos casos similares en Colombia. Estos aún no están reportados en la literatura y en las revistas científicas, pero hemos tenido conocimiento y hemos atendido, aquí en el hospital hemos atendido un caso similar a una enfermedad de Kawasaki que tiene pendiente la prueba de SARS-CoV-2. Y hemos conocido otros reportes de casos que pueden corresponder a estos cuadros similares, pero son casos esporádicos. Hasta ahora la gran mayoría de pacientes se ha recuperado de esta nueva, rara y poco frecuente condición infantil. El llamado para padres y cuidadores es a no alarmarse, pero a seguir con la prevención. Es importante para los papás dejar claro que estos reportes médicos son casos esporádicos, que aparecen en la literatura médica precisamente con el objetivo de alertar a nosotros, los médicos sobre síntomas poco frecuentes de las enfermedades que están circulando, para que precisamente estemos atentos a ellas y que no se nos pase un caso grave de una enfermedad de coronavirus por unos síntomas que son similares a otra enfermedad. Pero es muy importante que recuerden que la enfermedad por el coronavirus, el COVID-19, le puede dar a los niños, pero la severidad en los niños es menor que en los adultos. Entonces es muy importante para los papás mantener las medidas de higiene de manos, mantener las precauciones de distanciamiento físico. Los síntomas más frecuentes de infección por el nuevo coronavirus en niños son fiebre, tos seca, dolor de garganta, malestar general y en algunos casos, diarrea. Y aunque el porcentaje de pacientes reportado hasta ahora con este nuevo síndrome es muy bajo, son casos esporádicos, como explicaba el doctor Camacho, padres y cuidadores también deben estar atentos a otros síntomas en los niños y en los jóvenes para consultar, como fiebre, brotes en la piel y dolor abdominal. Mientras tanto, la atención de los científicos seguirá puesta también en esta nueva y desconocida condición para saber, entre otros, por qué algunos niños y adolescentes se enferman y otros no, si se trata de una conciencia de coronavirus o una infección y si deja. Panes.